El SAT ha dado a conocer la nueva fecha para aplicar multas y sanciones relacionadas con los requisitos que deben cubrirse en el trámite de la carta aporte, de modo que las sanciones comenzarán a emitirse a partir del 1 de enero 2024. Las multas por no contar con el complemento de la carta aporte irán de los $9,700 hasta los $112,650, mientras que en caso de facturas con errores o con falta de complemento irán de los $400 a los $600.